Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music Disfruta del video Vamos a aprender los números, mira que fácil es Aprender es divertido, fíjate bien, contaremos del uno al cien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis Veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres Treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis Treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta Vamos a aprender los números, mira que fácil es Aprender es divertido, fíjate bien, contaremos del uno al cien Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta Cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta Sesenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, 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 cincuenta y nue 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Vamos a aprender los números, mira que fácil es Aprender es divertido, fíjate bien, contaremos del 1 al 100 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ¡Bien! ¡Qué fácil fue contar al 100! Contar al 100 fue divertido también ¡Bien! ¡Cien! 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 El 1 es un soldado haciendo la instrucción El 2 es un patito que está tomando el sol ¡Bien! ¡Cien! 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 ¡Cien!